¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien, como pueden ver aquí tengo a una invitada especial que con el día de hoy vamos a hacer el reto del maquillaje a ciegas, primero ella me va a maquillar pero como pueden ver no quiere hablar para nada, no, ella y Rebeca y me va a maquillar primero y ya lo voy a hacer yo. No le vamos a poner tiempo porque ella no quiere sentirse muy presionada pero para mí sí me van a poner tiempo y entonces ahora vamos a empezar con Rebeca maquillaje. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Dale! ¡No puedo con esto, Dios mío! ¡No! 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 Ya, la frente, vamos para abajo. ¡Apuf! ¡Aja! ¡Cierra la boca! ¡Miña! ¡Aja! ¡Aquí! ¡Se conjo chuaquina! ¡Aquí! 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 ¡Qué! ¡Ahí! ¡ cords Ahora pásame el iluminador ¿Dónde se echa? ¿Dónde se echa? Debajo de la ceja Qué belleza Debajo de la ceja En la nariz ¿Dónde se echa? 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 ¿Dónde se ogira? dad Ya, me quedaste más nada. ¿Qué más me falta? Ah, la ceja. ¿Qué quieres? No sé. El lado negro. Porque siempre hay que hacer una ceja negra. Me tiene que sacar un contacto. Menos mal que se quiera. Ya, mamá difuminate también. Pasame la recita de difuminan. ¿Ya? ¿Mana? Ya, mamá. Ok, ya te va a quitar. Ay. Espera, esperate. Yo no sé siquiera me quiera poner. Espera. Espera. ¡Dios, que viva! Te puse, te puse el jeje. 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 Bueno, como pueden ver, ya me quite todo el maquillaje hermoso que ha visto Rebeca. Y ahora voy a empezar a poner el pichuete. Y ahora voy a empezar a maquillar yo a ella. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ay, Dios. Ya. A ver. No quiero, a favor. Espera, que no me quiera. Espera, que no me quiera. Espera, que no me quiera. Ah. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. скажa bien. Ina la verda. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ya. Ina la verda. Tja. 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tienes la 2004 ¡Gracias! 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 Oh, sí ¿Qué te entiendo, bebé? Creo que ya. Ahora vas a mí. Para notar que de lo que otro pueda comunicarse. Claro, porque te... Pero dame la sombra blanca. Sombra blanca con corocha. No, no, sin corocha. Sin corocha. Te lo veo. No, sin corocha. No, sin corocha. No, sin corocha. No, sin corocha. ¿Qué? Ya, ya. ¿Falte enseñarte? ¿Esta? No tiene parte. Allá. Ya. 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 Ya, ya. Se quedó mejor. Sí, se quedó mejor. Ay. que bella las tengas uy si este delineado me quedo bien que bella que quedo bien ay dios mio me quedo bueno chicas esto fue todo por este video del diablo espero que les haya gustado y si hayan reido como nosotras en ese maquillaje a mi en personal me quedo mejor que a Rebeca la verdad que si y eso no lo pusimos probablemente porque no se cuanto dure ni cuanto duramos no bueno aquí ya la maquillé mas o menos bien hasta que bien y bueno quiero agradecerle a mi invitada especial por estar aquí por a la señorita Geraldine por prestarnos este hermoso lugar y como pueden ver cambiamos el lugar y posiblemente en otros videos pueda aparecer ella otra vez vamos a ver si aparece otra vez y bueno si les gusto este video denle like, suscribanse al botoncito rojo que esta aqui abajo o en la imagen que le va a aparecer en esta partita de acá y bueno nos vemos en un proximo video bye